La actualización del modelo socialista marca el aniversario del comienzo de la Revolución Cubana. El 26 de julio de 1953, es decir, hace exactamente 58 años, un grupo de izquierdas liderado por Fidel Castro intentó tomar el cuartel Moncada para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. No lo consiguieron ese día, la revolución venció seis años después. El 26 de julio sigue siendo oficialmente el día de la rebeldía nacional en Cuba. El hermano de Fidel, Raúl, es hoy el presidente del país y con su vicepresidente José Ramón Machado ha acudido al acto central de la celebración en la localidad de Ciego de Ávila. Castro ha delegado en Machado la intervención en este acto, quien ha centrado sus palabras en los retos económicos que exige la modernización del modelo socialista. de Ejército, Raúl Cabo Luz, primer secretario.